Hola, ¿qué tal, parcero Memo TV? Quiero mandarte un saludo especial de acá desde Caucasia, Antioquia, de parte del legendario Flora, agradecerte por todo lo que nos está brindando, a todos los artistas del género, en especial a mis artistas, colegas de Tumaco, Nariño. Quiero darte ese ánimo desde acá a esta distancia para que sigas motivando, para que sigas contagiando a toda la gente, informando de lo que pasa con la salsa Chocos, con todos nuestros mismos hermanos, porque tú eres así un apoyo incondicional para todos los artistas, te apoyamos, también tu programa, ya son muchos y serios millones que están sintonizados con el programa, así que yo te estoy viendo también, Memo TV. Hey, ¿qué es lo que es mi gente? Bienvenidos una vez más al programa informativo de Salsa Choque y Música Urbana en YouTube, Memo TV, porque si estás haciendo algo, yo te estoy viendo. Y el video que miraron al inicio es una iniciativa que estamos gestionando desde acá, desde el programa, para que usted como espectador, también se haga más visible y pueda mandar sus saludos. Así que si te gustó ese video, la forma en la que Legendario lo hizo, manda tu video al WhatsApp que está apareciendo en este momento en pantalla, saludando a todos los televidentes de este programa, diciendo qué te parece, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar y qué podemos modificar dentro del programa, ¿ok? Saludándome a mí, a Memo TV y saludando a toda la gente. Manda tu video y aquí lo estaremos poniendo en pantalla de primerito, serás famoso, ya lo sabes. Ok, y vamos a iniciar con los estrenos como es habitual en nuestro programa y el primer estreno que traemos esta vez es al estilo de Trap, es una versión del señor Junior Jane, que ha adaptado esta versión muy conocida de los raperos boricuas, que se llama Tú no vive así, pero esta vez el artista bonaverense le ha cambiado el nombre y le ha dado concepto a la canción y lleva por nombre Yo vivo así y lo hace el señor Junior Jane, aquí en Memo TV. Y como segundo estreno de esta semana llega el señor Leca, el poeta, el mismo Lennis Cajeado, al estilo de Trap, una canción que lleva por nombre No te asombres, y de verdad yo sí estoy asombrado porque no sé para quién es esa tiradera, pero está muy fuerte. Así que abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a escuchar la canción completa. No quiero ser primero, no me considero el mejor rapero, caigo como aguacero y cada letra que sale se vuelve un mortero. Te formo mierdero, te dejo el polvero parcero, soy un guerrero y si letras dañaran te dejaría muchos agujeros. Y como tercer estreno llegan al estilo de Salsachoque unos artistas de Cali que llevan por nombre Los del Sabor y estrenan su disco que lleva por nombre El Negocio Tingo Tango. Así que abajo igualmente en la descripción el link para que vayas a escuchar el disco completo. Tingo, 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 tango, tingo, tingo, tango, tingo, tingo, tango. Y como cuarto y último estreno, ustedes deben de recordar a un artista local que fue famoso y que de pronto con este cortico que les voy a poner se acuerden más fácil Si del mismo, de Don Mata, de él mismo estoy hablando pues sucede que este artista ahora anda por los caminos del señor y está haciendo música cristiana así que hemos querido traer uno de sus más recientes videos para que ustedes también lo vean y abajo el link en la descripción para que vayan a ver el video como ¡Memo te veo! Bueno, y llegamos a la sección de noticias y sé que ustedes habrán visto el título del video y es un título que deja muchas incógnitas que voy a aclarar en este momento Sucede que en la prensa mundial se lo está catalogando al artista colombiano J Balvin como un tipo muy humilde Este artista ha sido invitado para el festival de Viña del Mar que se estará llevando en Chile propiamente en la misma ciudad pues en Viña del Mar Pues cuando le hicieron, cuando le solicitaron a este artista la lista de peticiones para que le hiciera presencia en este mega evento pues suspendió a la prensa diciendo que él primero que todo en su camerino no quiere alcohol que quiere agua o agua de coco segundo, que como comida no pide nada especial ni ningún chef en especial, ni ninguna comida especial manzanas verdes y frutos secos cuando le preguntaron al señor Álvaro Osorio que es su padre y manager de J Balvin sobre el hospedaje del mismo, si quería una casa grande retirada o algo dijo que no, que sencillamente quería que lo hospedaran en un hotel normal como van a hospedar a todos los artistas así que con esto la prensa está conmocionada al ver la humildad que ha manejado este artista y lo de loco ya lo voy a explicar y como segunda noticia y que también está relacionada con el señor J Balvin sucede que el 3 de febrero se casó el artista Nicky Young y nada más y nada menos con una bella modelo colombiana la cual se llama Angélica Cruz esto sucedió en la ciudad de Medellín este artista vive muy enamorado de Medellín y también de Colombia que fue la tierra que le abrió las puertas y entre sus invitados de honor estaba el reconocido actor de toda la saga de Rápido y Furioso el señor Ben Diesel también los cubanos, gente de zona y el señor J Balvin pues sucede que sobre esta boda se conoce muy poco porque no permitían sacar cámara algunos videos se filtraron y entre ellos uno donde el señor J Balvin sale haciendo una voltereta no sé qué era lo que intentaba hacer bueno, se las voy a dejar para que ustedes mismos la vean y definitivamente yo no sé si es que este señor está en un muy buen ambiente porque definitivamente ha sido el ojo de las redes sociales en los últimos meses miremos el video bueno mi gente y hasta aquí este video no te olvides dame un like si te gustó manito abajo si no te gusta que aquí aceptamos todo suscríbete abajo en el botón rojo y activa la campanita de las notificaciones para que te llegue una cada vez que yo esté haciendo un nuevo video si te gustó el video que vimos al inicio haz el tuyo mandando un saludo a todos los televidentes de Memo TV diciendo qué te parece el programa y qué podemos mejorar ahí está apareciendo el WhatsApp en este momento para que lo envíes compárteme en Instagram compárteme en Facebook compárteme en Twitter tígame en todas las redes sociales papi que te hay rankeado yo soy Memo DJ y esta fue una edición más de Memo TV porque si estás haciendo algo yo te estoy viendo y no te olvides manda tus videos que yo los voy a estar viendo Memo TV www.tumacmusic.com la página que nos tiene arriba a los artistas Tumac Memo DJ el compa directo JL con la L de Predador ya y esto es una vaina bien clean desde tu maker manín Memo DJ TV Memo DJ TV colega no os preocupéis que esté donde tú estés Memo DJ TV Memo DJ TV y esto es una vaina bien clean desde tu maker manín Memo DJ TV Memo DJ TV Memo DJ TV